Nada, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, por hacernos el espacio. Bueno, contanos Fabricio, de qué trata el evento. Bueno, hago una breve introducción. Nosotros el mes pasado tuvimos un gran traspié en nuestra carrera musical, que fue que nos robaron los instrumentos. Nosotros tocamos como grupo en diferentes eventos, nos contratan, es una entrada económica nuestra. Y teníamos cargado justamente ese día la camioneta para ir a tocar a la noche y en pleno centro, a plena luz del día, nos robaron todo. O sea, lo mío y de mi esposa, que es la violinista, que es piano, violín, micrófonos, una computadora, una placa de sonido. El equipo completo. Sí, cable, hasta la ropa de la noche que teníamos, todo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 7 de abril. De abril. Wow, y este evento que van a realizar es un show que precisamente es para recaudar fondos y poder adquirir nuevamente todos esos elementos que se robaron. Exacto, sí, sí, surgió después de la iniciativa entre nosotros y algunos músicos amigos que son los que van a participar también con nosotros en este evento, de hacer algo a beneficio, a ver si podemos volver a adquirir algunos de los instrumentos que salen muy caros, no sé si están muy al tanto, pero se maneja mucho el precio dólar. Sí, ¿y el monto cuánto fue? Y más o menos entre 600 y 700 mil pesos. Wow. Una barbaridad. Sí. Es el trabajo de toda una vida. No lograron encontrar nada de la barbaridad. Hasta ahora ni rastros, nada. Qué pena, la inseguridad, ¿verdad? Es increíble que sucedan estas cosas, pero es cierto, suceden. Bueno, contanos por favor, Amy, ¿será en el Teatro Roma este show que van a organizar? Sí, es el viernes 3 de junio en el Teatro Roma a las 9, 21 horas, mejor dicho. Y nada, estamos abiertos a invitarlos de por sí. Era una idea que teníamos hace mucho con el grupo de poder mostrarnos, de poder mostrarnos de forma individual a través de eventos. Y bueno, es medio rara la forma que lo hacemos porque, bueno, no es la mejor, no es el mejor tiempo, pero bueno, por lo menos podemos formar algo. Los chicos acá, artistas de San Rafael, se han prendido un montón, nos han ayudado muchísimo, así que bueno, nada, invitarlos. Y sí, el viernes 3 de junio a las 21. Perfecto. ¿Qué valor va a tener la entrada? 800 pesos. Accesible. ¿Y qué duración va a tener este show? Aproximadamente dos horas, por ahí. ¿Qué artistas locales, aparte de ustedes, van a estar presentes? Va a estar Mario Vilurón, Melisa Escoriza, Nicolás Barzola, y algunas otras sorpresitas que no queremos decir, pero que también son artistas muy buenos de acá de San Rafael, que si la gente va, creo que los va a disfrutar. Perfecto. Le recordamos entonces a la audiencia esta invitación para el próximo 3 de junio, en el Teatro Roma, el valor de la entrada es de 800 pesos. ¿Se pueden adquirir anticipadas? Sí, ya hay en la boletería del teatro, también está una página web que se llama Entrada Web, que se pueden sacar vía online, o también en Hendrix, instrumentos musicales, en Mitre 300 y algo, acá, saquita. Sí, son muy conocidos. Sí, sí. Ahí también tenemos entradas. Perfecto. Se pueden ir a adquirir esas entradas para que se queden tranquilos y no pierdan el lugar, y estén en las mejores comodidades que brinda el teatro, precisamente. Sí, sí. Me decías que duración va a tener el show. De dos horas aproximadamente. Dos horas aproximadamente. Bueno, y tiene un fin, que es un fin solidario poder colaborar con el grupo Soter, que bueno, le robaron todos los elementos musicales que ellos necesitan para su trabajo, porque es el ingreso económico que ellos tienen, que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, es, bueno, aquí donde la solidaridad tiene que estar presente, chicos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, quiero invitarlos también, más allá de la parte solidaria, que está buenísima, que hay mucha gente que también nos ha dicho que va a colaborar, que por ahí no puede llegar, porque es lejos. Pero también nos estamos preparando, hace ya bastante tiempo venimos ensayando, y yo creo que la gente se va a llevar también una buena imagen, un buen momento musical que le vamos a brindar, más allá de la parte, insisto, de la parte que vamos a ayudarnos, que nos van a ayudar, y que la gente va a hacerlo por una cuestión de colaboración. Creo que nosotros, a modo de retribución, estamos armando un show de nivel, así que creo que les va a gustar, que algunos que ya nos conocen y nos han escuchado, tenemos en YouTube videos subidos, de lo que hacemos, se va a encontrar con música de nivel, de los chicos también que hemos invitado, así que... Diferentes géneros musicales. Diferentes géneros, sí, sí. Así que bueno, también creo que también por la parte del show y musical, también está bueno que si alguno se quiere acercar, va a estar interesante. Para la familia, siempre decimos, es bastante atractivo, interactivo. Perfecto. Así que bueno. Están invitados. Están todos invitados. Bien, en los últimos minutitos, chicos, hablando y concentrándonos en el grupo Sotter, ¿qué género musical los distingue, a ustedes los caracteriza? Y en realidad es una mezcla de todo, siempre nos reímos un poco de eso, porque intentamos incorporar lo que más nos gusta a cada uno, somos cinco los integrantes, y bueno, siempre buscamos lo que le gusta un poquito más al otro, para que todos estemos conformes, y nada, desde alrededor de, desde pop, tango, ayúdame Fari, que yo soy medio... Sí, yo siempre digo, tenemos violín, o sea, nuestra formación es violín, violonchelo, flauta y piano, y voz. Y yo siempre digo que hacemos música popular con instrumentos clásicos, es más o menos la... sería si tuviéramos que definirlo. Son instrumentos clásicos que quizás alguien se espera, no sé, algo, música de Mozart, o de ese estilo, y hacemos música popular. Sí, tienen que ir abiertos a cosas... Exacto. ...medias extrañas que... Desde folclore hasta tango, no sé, hasta una cumbia. Son muy abiertos. Sí. Sí, qué bueno, está bueno eso, está bueno. ¿Cómo está integrado el grupo, aparte de ustedes, que hoy nos acompañan? Daniela Mesas, quien toca la flauta traversa, Facundo Barón, el violonchelo, Bárbara Barón y el violín, y bueno, Fariso Silva y yo la voz piano. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? No, no, gracias por el espacio. Gracias. Y los esperamos el viernes 3 de junio. Si quieren buscarnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. ¿Cómo los encuentran? Como Soter Música. Bien, sí. Así que bueno, y nos pueden escribir también, nosotros respondemos. Bien, bien, bien. Bueno, la invitación está hecha. Tenemos que colaborar todos, ¿sí? Al Teatro Roma, 3 de junio, más allá de disfrutar de un buen nivel de show musical, con muy buenos artistas que tiene San Rafael y que van a acompañar y se unen a este evento a beneficio del Grupo Soter que bueno, lamentablemente hace poco le robaron todos sus instrumentos musicales y los necesitan porque son sus herramientas de trabajo. Gracias por la visita, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, Laura. Fabricio Silva, Amy Mastrantonio, son las personas que nos acompañaron, integrantes del Grupo Soter. Gracias.